Las pruebas de rutina para determinar el nivel de colesterol en niños es un tema controvertido. En general se somete a pruebas de colesterol a los pequeños que tienen antecedentes familiares de niveles altos. Pero estudios recientes indican que hay muchos niños sin antecedentes que padecen esta enfermedad. Detectándola a tiempo se pueden seguir los tratamientos adecuados y cambiar los hábitos alimenticios. Pero los que se oponen a las pruebas rutinarias afirman que para los niños, con un aumento muy leve en el colesterol, se aconseja la reducción muy moderada de las grasas y el colesterol en la dieta, junto con más ejercicio. Y en segundo lugar, los niños aún están creciendo. De modo que aunque tengan alto el colesterol, darles una terapia con drogas o limitando severamente sus dietas puede dañar su salud en vez de protegerla. Los médicos de la Academia Norteamericana de Pediatría están celebrando reuniones para considerar las pautas a seguir. Gracias por ver el video.